Música Good morning Son las 7 y media de la mañana Aunque creo que llevo despierto Ya como media hora, 20 minutos más Porque vaya nochecita Así que necesito Esto de aquí Y si estáis viendo aquí la manta y todo Es porque, en fin Tenemos unas nochecitas Y esas luces tampoco le busquéis sentido Es todo por ese bebé que veis ahí ¿Te gusta tu fiesta de cumpleaños? Cuéntales a todos como no nos dejas dormir Durante toda la noche Como he madrugado en contra de mi voluntad Pues estaba aquí entreteniéndome Viendo el canal de Youtube de esta chica Que se llama Joss Beauty Es una chica coreana Es increíblemente guapa Es que no entiendo nada, de verdad Me digné a vestirme Y a levantarme Aunque bueno, creo que ha pasado Casi una hora Desde la última vez Incienso con olor a vanilla Ayer fue un día bastante gris para mí Y no tiene nada que ver con el tiempo Porque ayer hizo un día gris también No me afecta en ese sentido Ayer estuve intentando hacer unas cosas No me salieron Y me frustré un poco Y me tuvo un poco moscas todo el día Pero bueno Hoy voy a trabajar Eso que hice ayer E intentar tener un día un poquito mejor Pongo un incienso de vez en cuando Por aquí en la cocina Y esto que voy a ver Que es un palo santo Que la verdad es que hace mucho que no lo enciendo Y ahora me voy a hacer Una tostada de aguacate Porque me apetece Yuuu Se aplastó El tamaño de este aguacate O sea El tamaño Es el aguacate perfecto Wow Esa calavera parece un demonio así Muy halloweense Por cierto El tan deseado kit de blanqueamiento dental Que no paraba de hablaros Que por cierto Ya terminado con el aparato Y tengo sentimientos encontrados Respecto a ese tema Siento que mereció mucho la pena Porque mis cambios eran cambios internos Alante apenas me ha cambiado la dentadura Entonces como no noto ese gran cambio Pues como que siento que ha sido un poco Y por otro lado Estoy haciéndome el blanqueamiento dental Que dura dos semanas Y hoy es mi tercer día Y ayer el día 2 Me dio una sensibilidad horrible Pero no de esto de sensibilidad De cuando abres la boca Y coges aire frío O bebes algo frío O yo que sé Te comas un limón Y me está dando ahora Sensibilidad Y eso que hoy no la tengo El caso es que tenía sensibilidad De Desde que me lo quité Tengo que llevarlo 4 horas Todos los días Durante dos semanas Es too much Y eso Tenía una sensibilidad De estar con la boca cerrada Y que los dientes Me doliesen Me da rabia Porque con la ilusión Que me hacía esto Oye Siri Pon una cuenta atrás De 4 horas Voy a empezar a hacer la comida Y la verdad es que Hoy vamos a comer Súper sencillo Porque nos toca hacer la compra Por supuesto Que para ello Me encanta tener algo de fondo Porque como una persona Normal y adulta Tengo muchos pensamientos Y necesito que alguien Me esté hablando Todo el rato Para yo pensar en otra cosa Me relaja Que rico Ajo Se me ha ido Ajo Mira cojo mi camisa Favorita De tanque rey Los que conozcáis la historia Pues bienvenidos seáis Sigue siendo mi favorita Es que el color es impresionante Que pone aquí Tanque rey Sí Pero no me importa Pero es de muy buena calidad Y tampoco me quiero vestir mucho más Voy de verde y amarillo Fíjate La vida es un carnaval Y me voy a ir al súper A por ingredientes Para hacer Cayetitas De calabaza Acabo de volver De la compra Así que vamos a empezar A hacer los galletiques ya Porque en verdad Tengo que meter la calabaza De horna Que se vaya haciendo Compré una calabaza así Chiquita Y diréis ¿Por qué compréis Trabajo teniendo dos en casa? Porque están tan duras Que termino rompiendo el cuchillo O sea señores Yo no sé abrirlas Las tengo de decoración De verdad Oh la la Recién salidita del horno Voy a dejar que se enfríe un poco Y estaba pensando Que sobre todo Me gusta hacer galletas Cuando sé que voy a ir A casa de alguien Y así las puedo compartir Y llevar parte de las galletas Porque señores Si hacemos galletas Y más de este tipo Y nos las comemos todos nosotros Entre dos Nos crecería mucho el culo Y Ok Aquí están todos los ingredientes Que vamos a necesitar Lo tengo todo sobre la mesa Acabo de probar Un trocito de la calabaza Y os juro que está tan buena Está dulce Y no le echan nada Ni canela Ni azúcar Ni miel Increíble Creo que jamás había hecho Tan bien la calabaza Y es que no hace falta pelarla Si la metes con la piel al horno Y la haces muy bien Luego se quita Mucho más fácil Porque pelarla Eso está muy duro Mantequilla Una taza De azúcar moreno Un huevo Dato random De pequeña Me encantaba desayunar Huevos rudo Con una pizca de salsa Obviamente huevos de ganja Y ahora Solo la yema Vanilla líquida Ay, es un corazón Amigas No puedo Con el sabor Con el sabor De la calabaza O sea Está Tremenda Mirad lo fácil Que se pela Una vez que está Bien hecha Voila La mejor parte Deberíamos ser socias Podríamos ser socias Vale Lo he solucionado Añadiéndole Un poquito más De harina Y ahora Esto lo metemos Una media hora A la nevera Ok Y ahora Mirad Que diferencia La masa está súper dura Vamos a intentar Hacer bolitas Con nuestras manos limpias Y luego las vamos a rebozar En esto Que es Azúcar con canela Pero creo que no todas las galletas Así las hacemos más healthy ¡Suscríbete! Oh Mamma Mía Qué pintón Qué Delicia Quiero probar una ya Tiernas y jugosas Por dentro Como a mí me gustan Ay Dios Huele a calabaza Huele a otoño Esto Estoy Obsesionada Siempre me gustan más En caliente Que en frío En frío están muy buenas Pero en caliente Es otro tipo de placer Buenísima ¿Sabe a calabaza? ¿La detectas? Yo sí Mira se ven los trocitos ¿Ves? Es naranja Sí O sea Sí Claro Me sabe como a pumpkin spice Yo ya ya Literalmente cuando yo probé el pumpkin spice Me esperaba que supiese a esto Estaba yo aquí pensando Y digo Vaya Qué casualidad Que justo Hoy ya no me da tiempo A hacer deporte Pero sí que me da tiempo A hacer gallitas Es que en verdad Ya me ha pillado el toro Un poquito Tengo que ir A ducharme A empezar a editar este vídeo Porque como el viernes Estaré todo el día afuera Otra vez me va a tocar Editar todo el fin de semana Y me gustaría tener esos días Un poquito de libertad Y sentirlos como un fin de semana De verdad Pero no os creáis Yo con el deporte Soy muy intermitente Sobre todo los últimos años de mi vida En la juventud Adolescente Y no tan adolescente Fui muy constante Pero ahora soy intermitente Y de momento Soy feliz así Amiga Es tu momento O sea Qué locura Imagínate Comerte todo eso Tú solito En verdad En mis sueños Me encantaría Pero no Vamos a compartir Aiso Wendy's Where y'all from? Aiso No sé si me vais a oír Pero tío Está En babo Bajero Como si No Me acabo de hacer Mi mejor foto sesión Dentro de un Renzo Cercanía Sí, pero no os preocupéis Me quité la mascarilla Estaba literalmente Sola In the wagon Y hay gente que no lleva mascarilla Estando desopetado O sea, no he hecho ninguna maldad Estaba risolita Estoy baby O sea, no me lo esperaba He dicho Bueno, pues hoy voy un poquillo mona Vamos a aprovechar Tío, mirad Eso En la lejanía Eso de ahí Es Madrid Bueno, no sé si lo he dicho Pero he venido A casa de mi hermano Para hacer cerveza ¿Qué sale ahora de esto? Lo veremos más adelante Y este es el kit Que vamos a utilizar Para hacer cerveza Que supuestamente Viene todo dentro El barrilete Malca Bueno Todo el kit Cuatro litros de agua Y se van añadiendo Las cositas de los sobres En orden Y el orden está En esa hoja La pinta de la cerveza De momento Y luego Se filtra De la siguiente forma Cervecita Cerveza Terminada Ahora solo hay que esperar Unas dos semanas Amigos Son las 7 de la tarde Estoy yendo ya A casa Es de noche Y he quedado ahora Para Gonzalo Porque vamos a ir a tomar Una cervezucas Y es muy probable Que me olvide Terminar el vlog Así que mejor Lo voy a terminar aquí Y por cierto Tengo Aquí en el bolso Un poco de pan Que hemos hecho Como con los restos De lo que se hace La cerveza Que yo no estoy muy enterada Mira que mi hermano Me lo cuenta muchas veces Pero bueno A ver que tal está el pan Eso Eso por si se me olvida De despedir el vlog Love you Likecito Y esas cosas Los veo Al final Fuimos a comer algo Tomamos unas cañas Y de forma Improvista Terminamos comprando Estos ambientadores De caramelo salado De Zara Home Porque teníamos Una vela del año pasado Y pensamos Que nunca jamás Iban a volver A sacar ese olor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!